El coordinador de UDEL, Ángelo Vallejos, y la encargada de agua potable de la municipalidad, Carla Carrasco, en representación del alcalde de Juan Pallafil, participaron de una reunión con el Cereme de Horas Públicas, Enrique Leal, y el Comité de Agua Potable Rural Web. El objetivo de la reunión fue informar que ante la imposibilidad de traer agua desde Puyangue, el MOP ha dispuesto los recursos para realizar un sondaje para obtener agua subterránea a 150 metros de profundidad. Hace siete años se les prometió que en tres años les llegaba el agua potable a sus casas. Han pasado siete años y no hay agua potable en Guapi. Nosotros hemos asumido un compromiso, vamos a trabajar con los vecinos de Guapi, pero con la verdad, diciéndoles en qué está su proyecto. Hoy día no está terminado, hoy día no está financiado, así que vamos a conseguir primero el financiamiento con nuestro gobierno, con Fondo 2019, vamos a financiar ese proyecto, pero antes tenemos que buscar agua acá en la comuna de Saavedra y no otra es la de los vecinos de Caragua, acá vamos a perforar tres pozos profundos de 150 metros, lo vamos a hacer este verano, por lo que esperamos que trabajar junto a ellos, encontrar agua para poder conectarla y por fin llevar agua a esas más de 600 familias de todas las Islas Guapi que hoy día no tienen cómo abastecerse del vital elemento. Los arranques, los socios del comité de Islas Guapi son 600 familias, son cuatro comités que están formados anteriormente, pero todo eso suma más de 600 familias, son más de 2.400 personas que requieren un proyecto y los vamos a apoyar. He asumido un compromiso personal como Seremio de Obras Públicas, en nombre de nuestro gobierno, el presidente Piñera, de dar una solución a ese proyecto. Ante la imposibilidad de poder traer el agua desde el sector de Puyangue, donde ellos tienen los derechos de agua, la alternativa que ha dispuesto el Seremio de Obras Públicas en esta oportunidad es que se está realizando un sondaje en tres puntos de la comuna con el objetivo de buscar aguas subterráneas a más de 50 metros por un día, entendiendo que bajo esas condiciones se van a obtener los volúmenes, los caudales necesarios y también la calidad de agua que se requiere para satisfacer la necesidad de este comité que involucra a más de 600 familias. Posteriormente sostuvieron una reunión con la PR de Calof, donde se trató el tema del funcionamiento de la planta de agua potable del sector, ya que no se ha podido utilizar debido a la detección de contaminantes en el agua. La verdad que ellos están muy molestos. Han pasado ya tres años desde que se terminó este proyecto y aún no entra en funcionamiento porque el agua estaba contaminada. Aquí fallaron todos los controles, pasó un diseño, hubo perfectibilidad y aquí hay responsabilidades porque alguien no hizo la pega. Se invirtieron cerca de 2.000 millones de pesos y hoy día el APR no sirve porque el agua está contaminada. Eso no puede volver a ocurrir. Así que estamos persiguiendo las responsabilidades porque alguien no hizo su trabajo. Sin embargo, tenemos que buscar soluciones. Y hemos estado con la comunidad, junto aquí a los asesores del intendente y tenemos ya una solución en el corto plazo. Vamos a hacer un diseño, vamos a traer agua de otra fuente, hay una comunidad que va a hacer derechos de agua, vamos a tener que traerlos a la copa y poder echar a andar este proyecto de agua potable. Van a pasar algunos meses, nosotros estimamos que de aquí a unos 10 meses podríamos tener este sistema de agua potable funcionando, no antes. Vamos a trabajar porque tenemos un compromiso con los residuos de este comité que lo han pasado muy mal, que se sienten frustrados luego de más de tres años que su sistema de agua potable estando terminado, hecho, no funciona por un agua contaminada. A continuación, a eso de las 4 y media de la tarde, también por instrucción del señor alcalde, participamos en la reunión de la PR Calof, donde parte de las dificultades que ha tenido ese APR ha sido que no ha podido lograr dotar del suministro de agua potable a las familias aún estando ejecutado el proyecto, puesto que la fuente de agua está contaminada con amoníaco, lo que es perjudicial para la salud de las familias que pudiesen consumir este vital elemento. Y ante esta situación, se está explorando la posibilidad de que la comunidad indígena Caimiu-Pillacucalea, que cuenta con 3 litros de agua por segundo, pueda ceder estos derechos al comité de agua potable y de esta forma poder ir solucionando ya lo posible dentro de un año que cada una de las 156 familias cuente con la posibilidad de tener agua potable en su domingo. Donde también existe hoy día una PR que está parado, una inversión millonaria de la DOH, que hoy no ha podido tener solución, y también se firmó este mensaje para poder buscar una nueva fuente y esta fuente en este diseño pueda llegar un agua que sirva, porque el agua que estaba originalmente está con problemas de contaminación, y en este caso, esta nueva fuente se va a poder disponer de un agua de buena calidad para que la gente tenga, estos vecinos tengan el vital elemento en sus casas. Así que estamos muy contentos de haber venido, de haber traído esta información de parte del Intendente, preocupados siempre por la costa, preocupados por Saavedra. Vienen nuevas noticias, así es que estamos contentos de estar trabajando en conjunto a los vecinos de Saavedra y de Domínguez. A su nombre, la comunidad indígena Cueniú Piyancaleo sea cedida al Comité de Agua Potable Rural.